Muy buenas noches con todos. Estamos nuevamente reunidos gracias a las nuevas tecnologías. Nuestra plataforma Zoom y Sofía Escuela de Postgrado y nuestra Cátedra Bicentenario se complace en darles la más cordial bienvenida a nuestras videoconferencias. Esta es la número 71. Estamos en la semana 15 ya de esta larga jornada académica. Y hoy día nuestra institución se está vistiendo de gala para recibir a un expositor de la más alta nota. Se trata de don Miguel Arturo Seminario Ojeda. Él es sociólogo, historiador, museólogo y docente universitario. Es el secretario general del Centro de Estudios Histórico Militares del Perú. Director del Museo Electoral y de la Democracia del Jurado Nacional de Elecciones. Presidente de la Red Internacional de Museos de la Democracia. Autor de siete libros de historia regional y cuatro de historia de la democracia. Y lo que nos expone esta noche es un importante tema del norte peruano en el proceso de la independencia de nuestro país. Bueno, con ustedes el señor Miguel Arturo Seminario Ojeda. Miguel, adelante por favor. Muy buenas noches con los que están conectados a través de esta red para acercarnos gracias a esta invitación de Sofía Postgrado y a conocer un poco o a ampliar para los que ya conocen esta visión que tenemos sobre la independencia del país. Estamos a las puertas del Bicentenario y creo que la ocasión justifica que nos acerquemos a conocer un poco de ese pasado partiendo o utilizando dos categorías para el análisis. Una es la de independencia y la otra de democracia. Conocemos un poco los alcances de estas dos categorías para el análisis y sabemos que cuando hablamos de democracia nos estamos refiriendo a esa actitud de delegar poder a nuestras autoridades. Y sabemos por la experiencia que conocemos a través de la historia que nunca antes de 1810 en el Perú se había vivido un proceso de delegación del poder a sus autoridades, cosa que recién ocurre a partir de ese momento cuando se experimenta en toda América Hispana y en los dominios españoles en Filipinas, la delegación del poder a las autoridades. Indudablemente que había un gran deseo de independencia entre nosotros, pero como hemos hegemonizado solo el momento de la independencia y lo hemos asociado a las grandes batallas, nos hemos olvidado que ese momento de la separación política y de la independencia está asociado a lo que es la práctica de la democracia, sobre todo de la democracia representativa, que es como lo vivimos hasta ahora, cuando elegimos a los alcaldes, al presidente de la república, al congreso y delegamos poder a diferentes autoridades. Entonces, los contenidos de esta conferencia de hoy están bajo el sustento de unas investigaciones previas hechas en el Museo Electoral y de la democracia del Jurado Nacional de Elecciones que nos han permitido entroncarnos con esos años de finales del Virreinato y los comienzos de la independencia, cuando ya en 1822 hay una convocatoria para el Congreso Constituyente de este año. Pero, como estamos viendo ahí en la imagen que tenemos, ahí cuando hemos titulado a esta conversación, Independencia y Democracia, el Norte en 1821. Porque como estamos viendo ahí en la cuarta imagen, podemos decir que el Norte es un gran espacio. Cuando hablamos del Norte, nos estamos refiriendo, ahí tenemos un mapa en la cuarta imagen, un mapa donde aparece el Norte como un gran espacio, un gran espacio con historia. ¿Y por qué lo miramos así? Como un gran espacio con historia. Porque si bien el Sur, el Centro y todo lo que tenemos con nosotros ha aportado dentro de la historia nacional con un protagonismo que se pierde en el tiempo, el Norte también tiene sus particularidades. Tiene una configuración que emerge no solo a partir del Gran Chimú, no solo a partir de los añoríos de Cajamarca, del universo de los Chachapoyas, con el mundo de los tallanes en Piura y en Tumbes, y con la parte del Dambayeque, y con todo lo que tiene que ver con las leyendas, tradiciones y los mitos de ese espacio. El Norte es un gran espacio, digamos, como por repetir las palabras de la historiadora Susana Aldana, es una región con características sui generis, por eso es que se le da en llamar el espacio norlimeño, que está con mucha relación y con frecuente relación con el espacio surquiteño. Entonces, el Norte es un gran espacio, no solo en la República. El Norte es un gran espacio durante el Virreinato y durante la época prehispánica. Entonces, si avanzamos hasta la imagen número 5, ahí nos vamos a encontrar con que el mundo Chimú y el universo Inca tienen características muy, muy especiales. O sea, no es el caso, no es el tema central de esta exposición hablar del mundo Chimú y el universo Inca. Pero tenemos que recordar que en este espacio hay un conjunto de curacas que tienen diferentes manifestaciones en la forma de gobierno, porque no todos, pues, por ejemplo, en el caso de las sucesiones tienen las mismas características. En el caso del extremo norte, en el caso de Piura, no solo hay curacas, o sea, no solamente hay varones, ahí vemos que hay curacas y también hay capullanas, porque así como en Trujillo, por ejemplo, la reconocemos como una sacerdotisa con ciertos poderes, hay mujeres que gobiernan, si miramos de Lambayeque, desde Mórrope, hasta Tumbes, y aún pasando el Ecuador, las mujeres accedían al mando cuando eran las hijas, eran dentro de la familia de los hijos la que había nacido primero, ¿no? Era la herencia que al margen del sexo correspondía al mayor. Entonces, con todas estas características, los Chimú primero que conquistan el espacio, luego los Incas van absorbiendo y respetando estas tradiciones las van. Y todo eso, por eso que decíamos que el norte se consolida como un gran espacio, porque tiene su propia dinastía, ¿no? Que eso, bueno, cuando se historia prehispánica, se estudia y el mundo de la arqueología ha permitido recrear todo ese universo. universo. Entonces, es así, como estamos viendo en la siguiente imagen, hay una larga historia que comienza en 1532, pero que a esas bases sui generis que hay en ese antiguo gran espacio que es el norte, se le suma un aluvión biológico que convierte a la zona así en un espacio mestizo, no solo en el pensamiento, sino que como consecuencia de la presencia blanca, negra y árabe, biológicamente se generan unos tipos raciales y unos subtipos raciales que aparecen clasificados en todo este espacio y que le dan características a una región. Quizás los que están un poco vinculados con la historia y están viendo la siguiente imagen, ahí se van a encontrar con un personaje que digamos ha eclipsado, que ha opacado a gran parte de los protagonistas de la historia de la zona norte en el siglo XVIII. Es el obispo Balcazar Jaime Martínez Compañón y Bujanda al que yo lo conozco como el sembrador de vida urbana. ¿Y qué tiene que ver esto? ¿Por qué relacionamos a esta vida eclesiástica con lo que estamos tratando de entender de independencia y democracia? Porque este obispo de la segunda mitad del siglo XVIII era un hombre súper ilustrado, un hombre que no sólo pensó en los problemas espirituales de su feligresía, sino en los problemas de orden temporal y por eso es que procede a la nucleación de las poblaciones desparramadas y las va congregando así en núcleos urbanos. No sé si fue de manera intencional o es que este hombre se dio cuenta que a fines del siglo XVIII era indetenible la reflexión que partía de la ilustración y que de cualquier manera estos mecanismos del conocimiento y entender la nueva dinámica de las relaciones sociales bajo la influencia de las ideas europeas iban también a caer al espacio que él administraba espiritualmente. Lo cierto es que entre 1780 y 1785 procede a la nucleación de esos de los de la población desparramada justo cuando el Perú estaba convulsionado por la gran rebelión de Tupac Amaru. Sabemos que como consecuencia de las reformas que se pretendieron hacer el obispo en medio de esa larga fase virreinal se toma la tarea de sembrar de vida urbana el extenso espacio de la diócesis de Trujillo del Perú que abarcaba desde Tumbes hasta el río Santa de manera horizontal a la sierra y se prolongaba hasta la selva. Un espacio que él recorre en cinco años de un tránsito inagotable buscando solucionar la problemática de la población desparramada y por eso como vemos en la siguiente imagen lo que les mencioné él funda ahí veinte pueblos hace una fundación una nucleación en algunos casos levanta y ordena la construcción de pueblos de su cimiento hace un traslado estaba y bueno y utiliza para la ley él no estaba llamado para hacer este tipo de tareas sin embargo buscó unos mecanismos para no tener problemas con las autoridades de corte temporal de corte temporal y que se admitiera y se legalizara estas nucleaciones y reitero en esto porque la población congregada la población unida empieza a acceder a todos los beneficios de policía de salud de educación de que se privaba antes de que se les nucleara en determinados espacios y estando nucleados se pueden informar más conocer sus derechos hacer frente a quienes los maltratan a quienes los explotan ¿no? a nivel comercial a nivel jurídico en el campo que sea y organizarse por eso es que hay que entender que esta nucleación tiene un efecto tremendo cuando se trata de la separación política que no parte solo de las grandes ciudades la separación no solo o de la separación no solo no solo son partidarios los que viven en las ciudades y en las villas sino también los que se asomaron a la vida urbana en estos pequeños núcleos que son hechura del obispo ¿no? entre los pueblos que fundó están Celendín en Cajamarca Rioja está Tarapoto Suyana Tambo Grande y todos los que ustedes pueden visualizar ahí en la imagen que tienen al frente pero también o sea y en la siguiente imagen ahí podemos ver ¿no? todas las reformas que el obispo hace o sea la nucleación es un paso decisivo para estos hombres y mujeres de fines del siglo XVIII que se estremecieron con la rebelión de Tupac Amaru porque las luces la proyección de la rebelión llegó hasta Caracas hasta la actual Venezuela a Colombia al Ecuador y hasta Panamá hasta ahí llegó el efecto el mensaje de esta rebelión de Tupac Amaru de manera que cuando leemos las memorias de los vicreyes de la época de Tupac Amaru los siguientes ahí vemos cómo se empezó a militarizar la jurisdicción del virreinato del Perú que ya había sido fraccionada ¿no? por las divisiones sucesivas que se hicieron de la jurisdicción del antiguo virreinato del Perú y entonces es por eso que se militariza Piura se militariza Saña la actual Lambayeque Chachapoyas Jaén Chillaos Cazamarca Guamachuco Cazamarquilla Trujillo Lamas todo en cada espacio se ponen regimientos de caballería o sea las autoridades españolas habían percibido que esa sensación ese deseo separatista sembrado desde muchos años antes que Tupac Amaru ya era una cosa que nadie la podía detener recordemos que desde 1532 cuando se produce la conquista española ¿qué se hace de inmediato? hay una reacción de parte de los conquistados o sea hay un rechazo a la conquista cuyas acciones aparecen en una cronología en una placa tremenda que el Centro de Estudios Históricos Militares del Perú ha develado en el Panteón Nacional de los Próceres para rendir un homenaje a los que desde el siglo XVI expresaron ese rechazo a la conquista y que después sucesivamente se fueron organizando para la resistencia en el mismo siglo XVI en el XVII y que se acentúa eso en el siglo XVIII pero es en la época de Tupac en la época de Marcines Compañón cuando en Lima ocurre algo que está asociado a la formación de la conciencia de patria y es que un grupo de intelectuales que estaban viviendo en Lima liderados por José Vaquíjano y Carrillo proceden a la fundación de la sociedad amante del país tal como se había creado en España que había generado una sociedad amante del país ahí seguida por la sociedad amante del país de México la tercera fue la de Cuba y la cuarta la del Perú o sea un núcleo de intelectuales un núcleo de artistas un núcleo de hombres identificados con el espacio en el que habían nacido criollos la mayoría que forman la sociedad amante del país porque se dieron cuenta que había necesidad de compartir con sus con nacionales lo que era su patria por eso es que tienen un órgano de difusión que se llama el Mercurio peruano donde aparecen periódicamente las descripciones generales a nivel económico social político geográfico religioso y de toda índole de cada provincia del virreinato o sea se da a conocer lo que era el país en ese momento en la última década del siglo XVIII porque con esa fórmula de conocimiento más sentimiento ahí se genera la identidad nacional entonces yo quiero lo que conozco y conocer significa saber yo ahorita no conozco el manu hay muchas cosas del país que no conozco físicamente en directo pero si las conozco a través de los videos a través de las imágenes a través de una serie de programas he podido acercarme así como nos acercamos a la luna al fondo del mar al centro de la tierra sin estar ahí igual el mercurio peruano llevaba la imagen de la patria eso que luego periódico paulatinamente los peruanos fueron haciendo suya esa patria porque ahí aparecen cosas de historia general del mundo prehispánico no sé cuántos habrán leído del mercurio peruano si no lo han hecho cuando lo vayan cuando lo van a leer esto se van a encontrar que se vende así gratuitamente esta imagen esta idea de la patria porque los hombres José Lleva Quijano y Carrillo que se escuda o que se apoya bastante en Hipólito Unán como secretario así de la sociedad amante del país sabe que hay necesidad o sea es un propósito consciente vender la imagen de patria a los propios peruanos porque ya se había advertido el deseo separatista para que sepan lo que van a defender para que internalicen lo que es suyo los que les pertenece no sólo del mundo virreinal sino entroncándolo con el propio pasado hasta donde se conocía en ese momento porque ahí vemos en el mercurio peruano por ejemplo que aparece la dinastía incaica aparece uno de los reyes locales o sea se vende la imagen de la patria porque ahí estaba esto en gran parte se lo debemos a Hipólito Unán por eso es que está considerado pues como un precursor de la independencia de nuestra patria o sea era evidente ese deseo de ruptura en el medio de esta sociedad estamental que había estratificado al país así como en unas no en casas pero tampoco en clases sociales sino en estamentos donde lo biológico contaba tanto como lo económico yo podía ser un cacique era un indio pero era un indio era rico pero jugaba lo ahí lo biológico por supuesto que se dan casos muy especiales donde blancos pobres para ascenderse económicamente se casaban con india rica ¿no? y al revés también por eso vemos matrimonios alianzas matrimoniales con beneficio mutuo lo cierto es que los hombres de la sociedad amante del país porque no hay mujeres en ese momento estaban relegadas la incorporación de las mujeres al campo cultural político religioso es posterior ¿no? o sea en la toma de decisiones entonces ¿no? entonces todos estos varones se dan cuenta de esa necesidad de difundir la idea de patria porque percibieron que eso no podía variarlo nadie eran cosas de los tiempos era una apetencia natural ¿quién no quiere vivir de manera independiente y sin presiones? ahí tenemos una imagen siguiente ¿no? donde en el fondo está la la jura de la primera constitución que regula nuestra vida democrática por eso es que aunque en 1809 después de la invasión de Napoleón Bonaparte a España las juntas los españoles convocan a las juntas centrales y piden que de América también esté representada con un delegado por cada virreinato y por las capitanias generales se procede a la elección de los representantes pero de una manera que no tiene nada que ver con los procesos electorales actuales es otra la forma de delegar poder así de manera incipiente por supuesto que sabemos que las raíces de la democracia se pierden en Grecia pero ahora también se ha descubierto se ha estudiado que las raíces de la democracia van hasta la India también en tiempos del mundo romano y del mundo griego en la India en algunas ciudades se practicaba lo que es la democracia en esos espacios y acá entre nosotros entre los peruanos empieza a asomarse en 1809 con la elección del representante del virreinato del Perú ante estas juntas que se habían formado ahí en Cádiz para ver cómo se soluciona el problema frente a la presencia de los franceses en la península ibérica mencionamos esto porque como dije es el germen de la democracia y que tiene que ver con la constitución de Cádiz con las primeras elecciones municipales que se dan en el Perú en 1812 había alcaldes desde 1532 a la usanza hispana pues eran nombrados eran designados nunca antes se les había delegado poder como empieza a hacerse en el caso peruano desde diciembre de 1812 cuando se convierte a los súbditos en ciudadanos y después de ese proceso electoral están las elecciones de 1814 y las de 1815 y luego hay un salto y entramos a las elecciones de 1822 lo cierto es que con los citos que acabamos de mencionar se inicia la democracia representativa en el Perú y está vinculado esto por eso me pregunto en la siguiente imagen si la independencia fue realmente un acto de conciencia entre los peruanos ¿no? porque estamos tratando de compartir con ustedes de que el norte no estuvo pasivo que la formación de la conciencia de patria es un proceso porque nadie es patriota de un día al siguiente es todo un proceso la formación de la conciencia de patria demanda de varios factores y entonces por eso es que al final del virreinato ya comenzando el siglo XIX se crea lo que se llama la junta de purificación así como si a alguien lo acusan de ser senderista y tiene que demostrar que no lo es es todo un proceso en ese momento en que lo acusaban de patriota se enfrentaba a la junta de purificación la junta de purificación es la que determinaba si yo realmente era realista si estaba con la causa del rey o si realmente estaba con la separación y muchos peruanos tuvieron que hacer frente a esta junta de purificación frente a la acusación a veces cierta y a veces inventada por algunos de sus enemigos lo cierto es que esta conciencia de patria tiene un asomo fuerte ahí desde la rebelión de trocamaru quizá precedido un poco por Juan Santos de Atahualpa y por las rebeliones de los caciques que se habían en 1750 de Huarachirí y bueno y así avanzamos hasta las rebeliones y las protestas y las sazonadas y todo lo que tiene que ver con el siglo XIX pero si nos salimos un poco de nuestro espacio y nos damos cuenta que el río de la plata tenía unos líderes que pensaban en la independencia americana entre ellos el general San Martín que mientras se consolidaba la independencia de las provincias unidas del río de la plata hoy Argentina piensa en la libertad de los demás indudablemente porque era lógico que si el Perú no era libre la independencia de los otros países peligraba el general San Martín planifica inicialmente venir al Perú pero pasando por Bolivia por el Alto Perú pero los realistas estaban atrincherados en el Alto Perú en Bolivia y eso lo lleva a cambiar de táctica y a cruzar los Andes dar la libertad a Chile primero y luego avancear hacia el Perú pero mientras estaba en Chile el general San Martín estaba súper informado por una red de espionaje se había enterado que el norte peruano por sobre todo era partidario de la independencia por eso es que las acciones de desembarco están bueno cerca Lima pero de inmediato y previamente se había localizado a los patriotas de Trujillo de Cajamarca de Guamachuco de Chachapoya de Piura de Tumbes y de cada pequeño espacio donde se sabía que se podía encontrar a personas así proclives a la independencia y en este sentido los sanmartinianos como espías y con nombre supuesto estuvieron terminando de difundir las ideas de independencia porque sabían que el ideal de patria estaba tremendamente fortalecido en el norte del Perú entonces y ahí es cuando pues como vemos en la siguiente imagen cuando llega el general San Martín nosotros sabemos que el general San Martín desembarcó el 8 de septiembre de 1820 porque llegó el 7 en la noche y desembarcó en la madrugada del 8 de septiembre de inmediato los pueblos empezaron a declarar su independencia lo hizo Pisco lo hizo Chincha después Ica Nazca Palpa Guaitará Huancabelica viene Ayacucho Tarma Jauja Huancayo Pasco y así es como los pueblos van expresando su deseo de ruptura todo esto había sido procedido por otros deseos otras manifestaciones de independencia en Tacna por ejemplo en 1811 en el Cusco también en 1815 en Cangayo pero en 1819 hay el 5 de abril una manifestación de independencia que es comentada por el Virrey Pesuela que se da en el pueblo de Supe al norte de Lima cuando ese deseo de ruptura se manifiesta deponiendo a las autoridades virreinales de ese momento entonces como lo dice la presidenta de la Academia Nacional de la Historia las declaraciones de independencia son los actos más simbólicos de los pueblos en expresión de su ruptura con el régimen hispano rompíamos con el régimen hispano mas no con las tradiciones mas no con aquello que estaba en nuestro mundo biológica y culturalmente porque no dejamos de hablar español los que hablábamos no dejamos de ser católicos y de hacer las corridas de toros y de haber incorporado con sincretismo y con una serie de manifestaciones mixtas todo aquello que se amálgamo al mundo andino recordemos que los peruanos tenemos cinco madres patrias la madre patria hispana la madre patria andina tan fuerte la madre patria negra la madre patria árabe y después la amarilla en el siglo 19 y 20 entonces estas declaraciones de independencia así como se hicieron en el sur también se hicieron en el norte hemos visto como las declaraciones estamos en la siguiente imagen estamos viendo a chachapoyas y a piura la independencia se va proclamando se va perdón se va declarando porque primero hay una declaración luego se hace la proclamación y el tercer paso de este proceso es la jura que se hace con una misa tedeum que se celebra en la iglesia matriz o en la capilla de acuerdo a lo que correspondía o en la sede episcopal como fue en el caso de Trujillo entonces el norte entero que tenía primero unos circuitos comerciales y en este sentido los comerciantes fueron los que transmitían las noticias a los comerciantes patriotas que tuvieron que enfrentarse a los comerciantes que no eran patriotas a los realistas pero en todo esto se armó una red sofisticada de espionaje tanto de los patriotas como de los realistas y entonces por eso les dije los realistas aprovecharon muy bien esto denunciando a los patriotas ante la junta de purificación lo cierto es que cuando estamos en 1820 afines el general San Martín se fue enterando gradualmente de estos actos patrióticos de estos deseos estas expresiones de la voluntad popular así como vemos ahí la imagen que hemos puesto de Chachaboya de Piura estábamos viendo una de Trujillo y ahí está la iglesia catedral en ese momento que ya era catedral porque era la sede episcopal de todo el norte del Perú donde también en su momento se llega a hacer la jura solemne de esa decisión que por mayoría o por la totalidad adoptó el Camilo de Trujillo el 29 de diciembre de 1820 y miren en la siguiente imagen ahí estamos viendo cuando hablamos de versiones de la independencia ahí en la siguiente imagen cómo nos hemos enterado en parte de que este proceso era indetenible que este proceso era ya no se le podía limitar por la correspondencia del general San Martín el general San Martín recibió hasta enero de 1821 copias de las actas de declaración y proclamación de más de 100 pueblos del norte del Perú entre de ahí provenían y no solo de las capitales de las provincias en las que estaba dividida la intendencia había también declaraciones de los pueblos de las ciudades más pequeñas de las villas y de otros pueblos donde funcionaban los cabildos entonces esa correspondencia del general San Martín fue una cosa decisiva decisiva para entender ahora lo que es el proceso de la independencia en el norte del Perú hay documentos que salieron de la municipalidad de Trujillo retratando este proceso así como los hay del ayuntamiento de Lambayeque y los encontramos en Chachapoya en Casamarca o en Chiclayo por eso es que en la interpretación de lo que tratamos el septentrion o sea el norte fue decisivo para la continuación de la obra sanmartiniana sin ese apoyo de hombres de voluntad y sin ese apoyo económico de parte del norte del Perú la independencia hubiese sido más difícil quizá más lenta por eso cuando decimos que Trujillo apoyó a este proceso de independencia nos estamos refiriendo a todo un espacio que era la intendencia de Trujillo y no solamente a la ciudad de Trujillo la documentación de la época dice Trujillo esto pero es una referencia desde Tumbes hasta el río Santa Costa Sierra y Selva todo el norte todo el septentrion está por la independencia y el general San Martín consciente de eso es que mantiene esa correspondencia activa persuadiendo a las autoridades realistas pero que ya tenían asomo de patriotismo para que se plegaran a esa causa de separación ¿no? de la metrópoli española y bueno pero de la zona norte del país lo primero que tenemos que ver mencionar aquí ligeramente en la siguiente imagen que estamos viendo es la decisión de los lambayecanos ellos ellos el 27 de diciembre adelantándose a la capital de la intendencia expresan así de manera mayoritaria el cabildo en su totalidad ¿no? manifiesta ese deseo de ruptura en lambayecas se habían producido una serie de contradicciones en 1812 cuando en las elecciones que si les dije que se produjo en ese año para elegir a los cabildos la presencia moche también está en la conformación de los cabildos porque en 1812 por esa constitución se da la ciudadanía no solamente a los criollos sino a los mestizos y a los indios a la población nativa de súbditos se le convierte en ciudadano en hombre libre para que con su propia capacidad delegue el poder a sus autoridades en el cabildo de Lambayeque como en el de Piura en el de Cajamarca y también en otros del sur peruano hay una serie de conflictos que bien los ha retratado y los ha descrito el doctor Valentín Paniagua cuando publicó ese libro sobre el origen de la democracia representativa del gobierno representativo en el Perú y Lambayeque pisa todos esos conflictos cuando se toma la decisión por la independencia ahí vemos en las reproducciones del acto de la independencia que participa la población nativa pero como miembro del cabildo constitucional que decide por la separación política era algo que no se podía detener y luego ahí vemos en la siguiente imagen que sobre la descripción que permite hacer un análisis del proceso de la independencia de Piura no solo está la documentación que sale de la municipalidad de Piura de ese momento un registro que lo hacen en 1826 o sea a cinco años del proceso y que documentación que está en el archivo histórico militar del centro de estudios histórico militares de Perú sino que con respecto a este proceso creo que es en el que hay más versiones del que se han rescatado más versiones porque las de Trujillo Cajamarca Tumbes son limitadas las fuentes que describen con minuciosidad y porque sabemos que los piuranos estaban de acuerdo con el proceso de independencia por estas versiones que aparecen ahí de José de Lama de Miguel Vargas Machuca de Gabino de la Rivera de José María de León y Valdivieso y 14 versiones más 14 versiones que al contrastarlas todas permiten determinar que el espíritu separatista de los piuranos no se asomó después del 8 de septiembre de 1820 desde 1810 ya hay fuertes sospechas ahí de la zona y se informa a los virreyes de turno al virreya bascal sobre lo que ahí se estaba generando ¿no? o sea que al asomo de la constitución de Cádiz de 1812 esto se fortalece aún más y ese deseo de separación de los piuranos ya era indetenible ¿no? está toda esa documentación como le llevo dicho pero hay una serie de hechos bueno que me he permitido recrear en el libro que me publicó la Municipalidad de Piura que se llama Piura en la Independencia y por eso ahí vemos en la siguiente imagen que las declaraciones y proclamaciones de la independencia como lo dije hace un momento son en síntesis o son la síntesis de la libre determinación de los pueblos porque no se coacciona son los cabildos representantes del gobierno local primero los cabildos de indios que luego se convierten en cabildos constitucionales y los cabildos de criollos que se convierten en cabildos constitucionales también son los que deciden porque San Martín pide que ocurra así el general San Martín es el arquetipo de la libertad y la independencia americana es un hombre respetuoso de las decisiones generales y por eso es que lo vemos ahí con la influencia de la lectura del contrato social que cuando denunciamos al individualismo para someternos a la voluntad general a lo que emana de las decisiones colectivas el general San Martín considerando que el país estaba por la independencia porque le constaba por esas declaraciones de independencia que recibió es que el 28 de julio de 1821 él dice bien claro que él no declara la independencia porque a él se le ocurre sino que el Perú es libre e independiente por la voluntad general de los pueblos siendo una causa justa tenemos y creemos en un Dios que no quiere esclavos y oprimidos la va a defender es una causa justa que Dios la va a defender y por eso es que así tenemos que entender esa proclama San Martíniana que es la síntesis de una actitud de respeto yo no impongo la independencia es el pueblo peruano el que lo ha decidido es por la libre determinación de los pueblos la última en declarar la independencia antes del 28 de julio fue Lima el 15 de julio de 1821 a raíz de eso y ocupada ya la capital virreinal que habían desocupado los realistas a comienzos de ese mes en julio es que el general San Martín procede a esta proclamación en la plaza principal y en otras tres plazas de ahí de la ciudad de los reyes hay una proclama en quechua y olvidaba decirles que la constitución de 1812 que nos convierte de súbditos en ciudadanos en las ciudades en las villas en los pueblos donde la mayoría era quechua hablante se leía en quechua es lo que yo considero un asomo de la inclusión social o la primera gran medida de inclusión social como ocurrió en 1816 en las provincias unidas del río de la plata en la Argentina cuando al declararse la independencia el 9 de julio de 1816 el acto de la independencia se tradujo al quechua al aymara y al guaraní porque en ese momento el virrimato del río de la plata comprendía la actual Bolivia que se hablaba aymara y quechua el quechua también se hablaba en Jujuy Salta Catamarca en Santiago del Estero y en Córdoba entonces esa es otra gran medida de inclusión social y de respeto por lo que correspondía a esa herencia cultural que habían asumido los criollos y los mestizos y los libertos de la segunda mitad del siglo XVIII y de comienzos del siglo XIX entonces con un norte invariable en sus decisiones con unos cabildos que expresaban la voluntad popular que expresaban la voluntad popular por ser libres e independientes como el cabildo de Casamarca el de Piura tumbes Trujillo bueno todos los que he mencionado entonces no quedaban más dudas el norte actaba como un bloque como un solo bloque estamos viendo ahí un dibujo del antiguo cabildo de Trujillo en la siguiente imagen que fue testigo de esa declaración de la independencia y de la proclamación indudablemente que la jura se hizo en la catedral en la siguiente imagen mostramos lo que quedaba del cabildo de Piura el cabildo de Piura que también fue testigo en esta plaza de ese acto solemne que se inició en la iglesia de San Francisco aquí se utilizó una estrategia tremenda cuando los realistas que también fueron convocados al cabildo pidieron que venga la tropa para que se le consulte el protagonista principal de la independencia en Piura don Miguel Jerónimo Seminario y Jaime fue hasta el cuartel y trajo a la tropa pero la trajo desarmada y les pidió que intervengan en el cabildo como ciudadanos y así lo hicieron al momento de la consulta mientras los realistas esperaban que los piuranos militares de ese momento se manifestaran por la continuación de la causa del rey todos abiertamente vivaron a la patria o sea el norte militares sacerdotes empleados civiles todos costas sierra y selva estaba por la causa de la independencia ahí en tumbes también vemos ahí lo que queda del antiguo cabildo ya un poco reformado en la siguiente imagen está también hubo una fue el punto de concentración ese monumento histórico que está hoy día tan descuidado como lo vemos ahí fue testigo también de este proceso de la independencia y pasamos a la siguiente imagen así como mencioné que en Piura el principal protagonista fue don Miguel Jerónimo Seminario y Jaime y el principal opositor del proceso de independencia en Piura fue su hermano don Fernando Torcuato Seminario y Jaime ustedes imaginan las contradicciones al interior de una familia igual fue en la batalla de Junín y Ayacucho hermanos en las fuerzas realistas y otros hermanos en las fuerzas patriotas ¿no? o sea contradicciones que no se puede hacer aparte de este en Lambayeque dos de las figuras principales son las que estamos viendo ahí don Juan Manuel Iturregui y don Pascual Saco Olivero solo por mencionar a dos porque fue un núcleo extraordinario con ideas de separación y como les dije fue el primer asomo antes que la capital de la intendencia que era la ciudad de Trujillo estos dos estos personajes en ese pueblo en la antigua o sea sede de la antigua la sede de la capital podríamos decir de lo que era el corregimiento de Saña y después provincia de Saña son los que van a capitanear ese deseo de fructura y lo manifiestan ¿no? hay una logia que tiene que ver ahí con este proceso recordemos que el general San Martín había creado la logia Lautaro que era una logia patriótica era una logia en su dinámica ¿no? no en el propósito la logia mazónica buscaba convertir a las naciones que se iban a independizar en protectorados británicos en cambio la logia patriótica buscaba la independencia general y en ese sentido la logia Lautaro tiene proyecciones aquí en varios países de aquí de Sudamérica y bueno entonces y en Trujillo ahí tenemos una imagen súper conocida ¿no? en la siguiente de ahí esa libre determinación de los pueblos estamos viendo ahí la imagen del Marqués de Torretagle lo tenemos ahí en la siguiente imagen el Marqués de Torretagle que es el protagonista central ¿no? si podemos pasar a la siguiente imagen es el protagonista central en esta libre determinación de los pueblos que manifiesta la ciudad de Trujillo ¿no? la ciudad capital de la intendencia la siguiente imagen por favor ahí está el Marqués de Torretagle ¿no? él desde meses había sido representante por el virreinato del Perú en las cortes de Cádiz cuando ya tenía asomo de patriotismo tenemos que leer las actas del Congreso Constituyente de allá en Cádiz y las actas de las reuniones de las cortes las actas sucesivas y ahí nos vamos a encontrar con que el Marqués de Torretagle era un hombre era un gran patriota entonces cuando regresa a Lima es nombrado intendente de Bolivia pero ¿qué sucede? ¿qué pasa con el Marqués de Torretagle? cuando estamos en Bolivia no va y es designado intendente de Trujillo y al ver su asomo por la independencia el general San Martín que ya lo consideraba patriota inicia un trabajo persuasivo tremendo convincente y Torretagle frente a esa correspondencia entre cartearse él y San Martín ya en diciembre era un decidido patriota y procede a la proclamación de la independencia ahí en la ciudad de Trujillo y de inmediato manda emisarios por toda la intendencia persuadiéndolo a la declaración de la independencia van los emisarios a Cajamarca a Huamachuco a Chachapoya van a todo el país van a todo perdón a toda la intendencia de Trujillo y así es como el norte manifiesta abiertamente el 27 de diciembre dijimos de 1820 en Gran Valleque el 29 en Trujillo luego Chiclayo a fin de año la primera semana lo hace se chura el 4 de enero de 1821 y el mismo día lo hace Piura después vendrían las declaraciones de Casamarca de Celendín de Chota y así sucesivamente de todos los pueblos del país lo hace Paita todos los pueblos de Piura están registrados en este proceso o sea que no lo detuvo por nada la militarización que se había hecho a fines del siglo 19 y que se amplió durante el siglo 18 y que se amplió comienzos del 19 porque en algunos lugares sin esperar la llegada de los pliegos de Torre Tagle al enterarse de lo que estaba sucediendo en otros pueblos los cabildos expresaban su libre determinación por ser independientes pero como lo dije en un momento ya estamos terminando que el norte no solo se manifestó con esa decisión por la ilibertad y por la independencia sino que hay cuotas en colectas públicas en palanganas públicas como se decía en ese momento donde la población iba depositando su contribución y no solo contribuyó el clero no solo los civiles sino que también hubo una serie de colaboraciones de los hacendados y en algunos casos hubo empréstitos y suscripciones pero todo esto con lo que contribuyó cada pueblo está registrado en el archivo general de la nación y se puede conocer con minuciosidad las mujeres estuvieron presentes ahí también indudablemente inculcando los valores patrióticos en su familia en los hijos en los nietos o tejiendo bordando las banderas con las que se proclamó la independencia que son esas es la bandera que San Martín creó en octubre de 1820 esa bandera a veces literariamente se presenta como si fuera un hecho histórico lo del sueño de San Martín pero recordemos como lo explicó la historiadora Carlota Casalino que la creación literaria de Valdelomar sobre el sueño de San Martín muchos lo confunden como si fuera un hecho histórico y piensan que San Martín se inspiró en ese sueño no esa es una cosa literaria San Martín creó la bandera obedeciendo a otros parámetros lo del sueño es una cosa literaria que la tenemos que tener con nosotros pero hay que saber distinguir lo histórico de lo literario en el caso de la bandera de Piura fue bordada por doña Manuela Vasco Necitaguada que era la esposa del principal protagonista de la independencia la de Trujillo es bordada por doña María Micaela María Muñoz Olazabal que es la madre del pintor Ignacio Merino ahí está luego hay otras mujeres pero aquí hemos mencionado a una piurana a una trujillana y a otra piurana que entrega a sus hijos a la patria a sus dos únicos hijos y que mueren en la batalla de Pichinche ¿no? Entonces luego los peruanos antes de que se cubren de gloria el norte participan muchos peruanos del norte en Junín Yayacucho y en toda la campaña de la independencia o sea que más y más norteños apuestan por el periodo de la independencia lo cierto es que se lucha no solo por la independencia y no por consolidar como rezaban las monedas un Perú firme y feliz por la unión porque se asomaba la democracia no como la conocemos ahora indudablemente que la democracia el camino el camino de la democracia está lleno de luces y de sombras pero en medio de todas las sombras que pueden haber azotado e intentado desequilibrar la democracia la democracia se asoma con un fortalecimiento con una perfección creciente con medidas de inclusión social de paridad de alternancia incluyendo en la toma de decisiones a los diletrados a las mujeres a los sacerdotes a los militares en ejercicio a los peruanos en el exterior cosa que no ocurría si miramos el país antes de 1950 ¿no? muchas luces también muchas sombras pero la democracia se mantiene firme se mantiene aquí porque a las autoridades les delegamos poder y siempre hacemos frente cuando hay algo que intenta desequilibrarla lo cierto es que después de la experiencia de 1812 con las elecciones de alcaldes les dije pasamos a las elecciones de 1822 para el congreso constituyente que da la constitución del año siguiente y así sucesivamente se protagonizan estos procesos donde el norte del país ha estado siempre presente voy le doy un agradecimiento especial por la paciencia de haberme escuchado estos 55 minutos pregunté antes de cuánto disponía me dijeron de 45 minutos a una hora de manera he procurado sintetizar esta decisión mayoritaria del norte peruano para ese fortalecimiento para esa consolidación de la independencia por la que San Martín mostró mucho agradecimiento hemos leído las cartas les dije hace un momento la correspondencia previa a la declaración nacional y la que viene después en esos reconocimientos que hace el general San Martín a hombres y a mujeres porque también les dan la banda bicoladora a las mujeres y la relación de las patriotas así decididas está también ahí en una placa en el Panteón Nacional de los Próceres desde comienzos de este siglo aparece la mujer no solamente está Micaela Bastidas no solo está María Parado de Bellido sus bustos sino que también está la relación de los nombres de todas las patriotas peruanas que se decidieron y fortalecieron la causa de la independencia agradezco a Sofía Escuela de Postgrado por esta ocasión y a todos ustedes por haberme escuchado por haber compartido esto con nosotros muchas gracias ok muchísimas gracias Miguel si hubiera alguna pregunta alguna inquietud de parte del auditorio bueno hay que hacerlo de la forma de vida en la parte inferior derecha hay la opción de levantar la mano y si no les aparece la opción pueden hacerlo vía chat una una consulta Miguel ¿cómo era la correspondencia en la época? porque bueno estamos hablando de la distancia en camino la distancia en barco no era pues la misma distancia en tiempo ahora que hay pues aviones buses correos ¿no? ¿cómo era aquella época? las cartas los telegramas no sé qué existía en esa época ¿no? los mensajeros era una correspondencia había un sistema de postas había unos itinerarios con días de salida y días de llegada que se cumplían minuciosamente y todos estos itinerarios los últimos que leí fueron en la idea general del Perú que publica Hipólito Unano en 1793 una guía completa de los itinerarios de la salida de los lugares de salida y los lugares de destino y el retorno pero paralelamente los comerciantes transportaban correspondencia si ya sabíamos que tal grupo de arrieros iba desde Guamachuco hasta Trujillo pues si yo era patriota de Guamachuco de Tallabamba le encargaba a esos arrieros comerciantes que entregaran la correspondencia a determinada persona esa persona que había estado en contacto conmigo sabía a quién iba a dirigir esa correspondencia o a Guaura o a Supe o directamente a Lima y por diferentes caminos los comerciantes y los arrieros conocían mil y un lugares por donde evitaban ser sorprendidos pero también los patriotas los realistas también los conocían pero cuando Cajamarca organiza por ejemplo una reacción realista contra la decisión de los patriotas y envían correspondencia al virrey los patriotas la presan en el camino y de eso se enteran de todos los pormenores de ese gran complot de los cajamarquinos y gente de Huamachuco de la Sierra Liberasteña se enteran y logra frenarse ese intento ¿no? Entonces las postas así bien organizadas un poco como que continuaban los caminos de los chasquis pero ya ahora con más ahora amula en la costa y seguían también amula en la sierra lo cierto es que la correspondencia iba y venía yo tenía en el archivo general de la nación hay colecciones enteras por ejemplo la colección Diegues y la colección Diegues que está desde 1810 hasta 1835 más o menos era el cura vicario de Piura y al cura le escribían todos los párrocos todos los sacerdotes de ahí de su jurisdicción y él se escribía con los de Trujillo y está toda la colección y así como está la colección de Diegues están colecciones particulares la colección Moreira Pasoldán una serie de colecciones que permiten recrear desde la cotidianidad o desde la institucionalidad lo que fue la dinámica en este cambio de pensamiento o en el fortalecimiento de pensamiento de los patriotas ¿no? hay cartas simples pero que tienen un mensaje por eso en historia cuando se está después de hacer un trabajo heurístico se hace un trabajo hermenéutico de interpretación de las fuentes de las fuentes primarias si existen su mayoría se contrasta entre ellas se determina quién escribió la fuente para quién escribió la fuente porque una cosa es que escribe un sacerdote a otro sacerdote a que escribe un sacerdote para su feligresía lo hace de manera diferente lo cierto es que el espíritu patriota yo he leído muchas de esas cartas afloraba en las cartas simples en las cartas familiares y en las cartas institucionales y eso nos permite entender cómo ese espíritu el sentimiento de patria aflora se fortalece y se queda en esas familias que defendieron la causa de la independencia si había algún lenguaje cifrado o algún lenguaje codificado escucha sí los espías tenían un lenguaje clave que sólo lo entendían en muchas cartas los que lo conocían era por eso yo dije había una red de espionaje tanto de los patriotas como de los realistas cuando la expedición libertadora salió de Valparaíso ya los realistas con una velocidad increíble desde Valparaíso llegó la noticia Salima justo cuando el rey Fernando VII o llegó la noticia de que el rey que había abolido la constitución de 1812 la había restablecido y como una medida práctica ordenó que se jurara en todo el país en todo el virreinato pero al mismo tiempo Pesuela recibió noticias del espionaje que había en toda la costa desde Valparaíso que ya la expedición estaba en marcha inclusive yo he visto cartas cuando le dicen ya está por Sangayán hasta cuando se aproxima Baracas o sea así con detalles y en cartas pequeñas en cartas grandes lo cierto es que eso que vemos ahora también se practicó en otro tiempo el espionaje que un día se hace de otras formas muy bien una época se distingue de la otra no por lo que hace sino por cómo se hace hace tiempo cocinábamos con leña con carbón luego con electricidad con gas ahora con microondas pero seguimos cocinando ¿no? hacemos lo mismo pero de diferente manera igual el espionaje era así ok había una intervención creo Ulises Ulises Pedro Flores Ulises Pedro Flores creo que quería intervenir no todavía estamos escuchando doctor muchas gracias bueno muchísimas gracias Miguel bueno sin duda esto nos ha servido de mucho es una lección interesante sobre el rol el papel del norte peruano en lo que vendría a ser la consolidación de nuestra independencia que se inició estoy seguro ni bien ni bien llegaron los españoles y se produjo la captura de Atahualpa ¿no? estamos hablando de casi tres siglos que se han ido gestando estos temas y la gran participación de la mujer también hay que resaltar eso la mujer creo que ha tenido un rol preponderante en la emancipación o en la independencia de nuestro país y la última pregunta de mi parte sería ¿y por qué no se habla de rebelión? ¿por qué se habla de independencia emancipación y por qué no se habla de rebelión o de revolución? el término es muy fuerte el término no es adecuado no sé bueno porque si decimos bueno un poco la emancipación es todo un proceso ¿no? porque cuando uno se emancipa de la casa de sus padres no se pelea con ellos yo me caso y me voy y me establezco o tengo una autonomía económica me emancipo pero no significa que tengo desencuentros así tremendos de raíces con mis progenitores tenemos que entender esto como una situación así cuando hablamos de emancipación entonces a veces hay muchos que prefieren no usar esta palabra porque el sentimiento había como una especie de odio en ese momento hacia lo hispano hay una hay una especie de rechazo de una gran parte de la población hacia lo hacia lo que era la hispanidad en ese momento y bueno a todo esto contribuyeron a generar un sentimiento antihispano contribuyeron los ingleses recordemos que el espionaje inglés era muy fuerte aquí y con ese propósito recordemos lo que Clement de Metter y López Tramford todo lo que se trata cuando desde Forinoffi se imaginaba la conversión de las colonias ex-colonias españolas en protectorados británicos y se genera ese sentimiento de odio que es lo que se expresa así como a veces con violencia contra lo hispano por eso es que muchos prefieren no utilizar el término de emancipación porque yo me emancipo pero sin pelear entonces es mejor utilizar el de independencia pero ese proceso de independencia está lleno de rebeliones está lleno de protestas está lleno de azonadas está lleno de manifestaciones de rechazo a la conquista el proceso de la independencia se consolida desde Juan Santos a Tahualpe pero hay quienes van hasta 1750 con la rebelión de los caciques de Huarachirí hay rebeliones el sur pero de luego en ese momento no sé si como una estrategia la corona de Castilla la corona española hace concesiones a determinados curacas del sur que logran aquello que aspiraban y esos curacas son los que no apoyan a Tupac Amaru entre ellos Pumacagua se habían esforzado tanto sus padres y sus abuelos porque se les reconozcan mercedes de parte de la corona de Castilla se las reconocen entre 1750 y 1778 y si recién gozo de una serie de beneficios y los voy a perder apoyando a Tupac Amaru entonces Scarlett O'Frey la han estudiado y ha interpretado a esta una académica miembro de la Academia Nacional de la Historia y presenta este panorama con una explicación tremenda contundente detallada o sea a la historia hay que mirarla tratando de entender el proceso histórico tal como fue y esa es la razón por la que los curacas o varios de los curacas a los que les decimos antipatriotas pero bueno ellos habían estado luchando por se sabían descendientes de las familias nobles de familias que habían tenido el mando que habían tenido el poder Tupac Amaru buscaba una restitución del poder y los otros que habían conseguido Mercedes de parte de la Corona de Castilla no quisieron correr el riesgo de alinearse al lado de Tupac Amaru entonces pero lo de Tupac Amaru fue una gran rebelión tremendamente o sea no es una revolución porque no se generó ningún cambio estructural en ese momento una revolución significa un cambio estructural desde lo económico lo social en ese momento pues no pero si hay una tremenda protesta extraordinaria que mueve los cimientos de todo el virreinato y de los virreinatos colindantes porque a Tupac Amaru lo vienen a combatir fuerzas de del río de la plata y del alto perú que eran parte de ese virreinato recordemos que incluso Puno pertenecía en ese momento al virreinato del río de la plata Puno regresa y viene al perú después de la rebelión de Tupac Amaru y si queremos hacer historia de Puno hay que ir a los archivos de la paz allá a Bolivia ahí está gran parte de esa historia porque es la parte de ahí de la audiencia de charcas entonces hay cosas pues bueno las conocen los especialistas indudablemente pero es que yo no puedo pretender conocer lo que conoce un médico solo con lo que aprendí en secundaria de anatomía fisiología e higiene ¿no? y entonces todos estos son detalles que nos permiten entender esta dinámica de la independencia muy bien bueno por lo avanzado de la hora muchísimas gracias Miguel por esta magnífica exposición y estamos esperando francamente contar nuevamente contigo en una siguiente conferencia un abrazo fuerte a nuestro expositor y a los casi 30 participantes en esta noche hasta mañana gracias hasta mañana gracias